¡Suscríbete! S rac REALLY Una maquinita Y parece que va a ser un tren corto Yo dije que EXO es y por esos huskies ya se a huevo que va a manzanillo y este debe ser un segundo directo a manzanillo o extra vean lo chiquito y cortito que es ahi quedo clagioso hill placa kilométrica 276 mas 36 y pues traemos una novedad ahi viene el intermodal manzanillo monterrey con tender algo que no es muy comun para aca si bajan eh si bajan pero no es muy comun y pues seria yo el primero que veo por aca y susceteamos sin palabras para este tren sin palabras tender mas perra loca extrema asi es que que mas se puede pedir en esta mañana ya practicamente en los ultimos días de febrero que tal con este pinche mes como les fue en este mes super largo de febrero de 29 días año bisiesto bla 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 en fin como pueden ver este tren es algo corto es algo eh ligero se puede decir este este llega a guadalajara y este flete de conexión lo mandan a ah miren contenedores de 53 pies esto si es novedad por aca mira ah no mas esto por lo general son alla en la T eso si es novedad eso si es novedad para que vean pues que este flete es en interconexión con el tren que va a mexicali o a ciudad de mexico que loco no en fin eso si es novedad yo creo que es mas novedad que los tender de por aca ja solo yo me pudiera emocionando mas por un carro de ferrocarril que por unas locomotoras no pues ahi lo tienen ah miren atrás trae un chingo de boxcar ahorita les digo que son cargados son vacios no es vacillaje miren hay una manera bien sencilla y simple de saber si estos van cargados o vacios estos creo yo son parte del cervecero como ya no piden tanta cerveza los japoneses pues ahi echan un poquito de cerveza en fin meras suposiciones no estoy asegurando nada y ahi quedo bye bye y y y y y y